Bueno, el libro tiene dos ingredientes fundamentales, uno es la guerra y otro es el vino. A eso le sumamos una historia de amor, le sumamos un poco de intriga y tenemos el viñedo de la luna, que va a hablar sobre el espolio de vinos durante la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada. Que parece que es otro libro más de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es un tema muy específico. Yo creo que es bastante desconocido y, sobre todo, si quitamos todos esos accesorios, lo que es una historia de personas corrientes en momentos extraordinarios. ¿Por qué todo el mundo debería leer lo que tú escribes? Porque yo creo que son historias que, a pesar de que se desarrollan normalmente en otros momentos históricos, son muy cercanas, porque como acabo de decir, son historias de personajes. Entonces, creo que el lector empatiza rápidamente con esos personajes que le preguntan directamente oye, tú si hubieras estado en mi lugar, ¿qué es lo que hubieras hecho? Entonces, son historias que emocionan, que llegan al corazón de alguna manera. Tú tuviste que esperar casi dos décadas para que tu trabajo, digamos, se viera reconocido, pero me imagino que en ese tiempo no dejaste de escribir. ¿Qué es lo que te impulsó a seguir, aunque a priori no hubieras resultado? Porque me gusta, el ejercicio de la escritura me gusta. A mí siempre que alguien que está empezando me pregunta, ¿qué es lo que me recomiendas? Disfrutar del camino. El destino no es lo importante, lo importante es el camino. Yo creo que eso es lo que me ha pasado a mí. Yo disfrutaba del hecho de escribir sin pensar necesariamente en publicar o que mi trabajo fuera reconocido. ¿Cómo escribiéndome la historia? Sobre todo requiere mucho trabajo de investigación, de documentación, que por otra parte a mí me apasiona, porque la historia me gusta mucho, es mi pasión personal, y entonces es un proceso que disfruto mucho, el de la documentación. Pero desde luego es quizá lo que diferencia el escribir novela de contexto histórico a escribir otro tipo de novelas. ¿Tienes nuevos proyectos en mente? ¿Alguna pueda afundar? Sí, siempre hay algo en mente. Lo que pasa es que en este momento todavía no hay nada seguro, seguro. Ideas siempre hay, porque como yo digo tengo un cajón de ideas y según vas surgiendo las vas guardando ahí, esperando el momento adecuado para sacarlas. Y ahora estoy, hombre, estoy inmersa en promoción sin demasiado tiempo para sentarme y escoger cuál es la idea que quiero desarrollar, pero desde luego que ahora en verano me tengo que poner y algo saldrá seguro. ¿Y tus novelas te leen en diferentes países? ¿Para un escritor qué supone saber eso que te leen fuera de la novela, que lo que traducen? Sí, es alucinante. La verdad es que sí. Por ejemplo, en Polonia. En Polonia es brutal el éxito que tienen mis novelas. He estado allí varias veces de promoción y hay casi fenómeno fan. Entonces, realmente no te lo explicas cómo en un país tan diferente, en principio al nuestro, tan lejano, puedes llegar a conectar con la gente. Pero yo creo que es un poco, por lo que decía antes, ¿no? Es historia sobre personas y al final las personas somos todas básicamente iguales independientemente de donde estemos y por eso yo creo que mis historias conectan bien en todas partes. ¿Y cómo es y te ha promoción a un país como Polonia? Pues la verdad es que es muy interesante encontrarte en un sitio que es tan diferente, donde para empezar, ya no es que no hablen tu idioma, es que hablan un idioma que ni siquiera es el inglés, completamente enrevesado. Y bueno, es muy bonito, sobre todo por la acogida de la gente, ¿no? Te sientes muy bien acogida, con mucho cariño, cómo la gente se vuelca. Llegan incluso a decirte, es que yo he aprendido o estoy aprendiendo español gracias a tus novelas. Entonces te sientes también embajadora de tu idioma y eso es una satisfacción inmensa. ¿Y ya por último, qué supone para ti estar aquí en la Feria del Libro de Badajoz? Pues es mi primera vez y estoy impresionada del montaje, del cariño, el entusiasmo con el que organizáis esta feria y deseando encontrarme con los lectores.